¡Buenos días! Hoy estamos a sábado 26 de septiembre Y acabo de aparcar en mi piso nuevo Y nada, mi madre ya la he dejado ahí en el portal Porque estaba el técnico del router que nos iba a instalar el wifi Esperando y así mientras que yo aparcaba Porque todavía tengo plaza de garaje, tengo que conseguir una Pues eso, se ha ido a abrirle y yo ahora me voy a llevar todos los trastos de limpiar Porque vamos a limpiar el piso nuevo Y eso, que os voy a llevar conmigo Y os voy a enseñar, a ver, muy poco porque yo no quiero hacer spoiler para el house tour Pero eso, sí que os quería hablar porque me han mandado un robot aspirador nuevo súper chulo Así que el conga se lo daré a mi madre Y que aguanten ellos el ruidito del conga que está loco pirado Si me seguís por Instagram sabéis de lo que estoy hablando Y yo me quedaré con el nuevo que ahora os enseño que está súper chulo Y eso, y lo voy a probar hoy también para ver qué tal funciona Yo os lo cuento Que sí que muchas veces me preguntáis Y cuando os saqué el conga hace tiempo que me lo compré Me preguntasteis mucho porque pues al final Es un inventazo Vamos al lío Bueno, mirad, este es el robot aspirador que me han mandado Se llama Dream Lo voy a montar todo, lo voy a dejar cargando Y luego os enseño cómo funciona Pero vamos, es muy parecido al resto de robots aspiradores Yo me estoy descargando la aplicación de Xiaomi Home Que es con la que vamos a programar el robot para que aspire y haga el mapeo de la casa Porque este sí que tiene memoria para reconocer toda la vivienda Y entonces se queda ya con las dimensiones de las habitaciones Mirad, ¿ves? Lo he puesto a cargar en la base de carga Es así Y nada, lo pones Entonces detecta el robot y empieza a cargar Habla y todo y tiene musiquitas Hemos flipado mi madre y yo Y entonces cuando está la luz blanca es que tiene más del 15% de batería Y cuando está la luz naranja Es que tiene menos del 15% de batería Y nada, no le he quitado todavía el plástico Porque como hay tanto polvo en el piso Para que no se ensucie en exceso Y ahora cuando se cargue y lo ponga en marcha Se enseño qué tal aspira Pues ya voy a pasar a aspirar el salón Así que ya me he descargado la app Ahora selecciono la habitación para que sepa que esto que va a aspirar es el salón Le doy a siguiente Le doy a elegir Bueno, sí Esto ya le pondré el nombre que quiera Le doy a siguiente Y ahora pone añadido correctamente Y mirad Ya se ha puesto en marcha No hace nada de ruido La verdad que el que yo tengo en el otro piso Sí que hace más ruido que este, ¿eh? Ostras, no se llena nada Pues listo, ya lo tenemos Así que vamos a darle a limpiar ¿Veis cómo habla? El robot va a empezar a aspirar en inglés Y te puede también cuando se conecta Tiene una musiquita cuando empieza O sea, cuando se enciende Quiero que veáis Toda la tierra que hay aquí en el suelo Y corcho y todo eso Y vais a ver ahora cómo lo aspira En la aplicación Puedes ir viendo la batería que le queda El tiempo que lleva limpiado El área que ha limpiado Lo puedes poner en pausa Y te va saliendo como El tour que va haciendo Donde está la base de carga Y así, pues, él va memorizando Toda la habitación El mío, el otro que tengo No tiene el sensor con láser Que va detectando dónde está cada cosa Y sí que se va chocando Este no se llega a chocar ¿Veis? Va parando Cuando ya lo detecta y gira Bueno, y ahora que estoy más tranquila Aquí en casa y no está mi madre Que bueno, pues allí con el ruido De limpiar la música y todo No me escuchabais bien Pero sí que quería contaros un poquito Más en detalle Sobre el robot aspirador Dreamy o Dreamy No sé cómo se pronuncia exactamente En 2017 se fundó Con la empresa ecológica Xiaomi Que es súper conocida Pues por los móviles Y bueno, pues empezaron a desarrollar Electrodomésticos de alta gama Basándose en la tecnología De la astrodinámica Entonces bueno El aspirador que os he enseñado Y es el que a mí me han mandado Que es el robot Vacuum F9 Es un robot aspirador Que como os he dicho Es inteligente Tiene 8 sensores Para hacer un mapeo inteligente De todas las habitaciones Y toda la vivienda Y lo registra Para ya saber Por dónde tiene que moverse Tiene una autonomía De 150 minutos Que está súper bien O sea, más de 2 horas De autonomía Que da perfectamente Pues para limpiar Incluso pisos y casas grandes Tiene también La opción De poder seleccionar Limpieza de zonas concretas ¿Vale? Por ejemplo, pues yo con el robot aspirador Que tengo ahora En el piso anterior Que yo me compré el año pasado No puedes hacer esas cosas O sea, no tiene Ni mapeo inteligente Por sensores con infrarrojo Que memorizan las estancias Ni tiene la opción De programar Que solamente limpie Una habitación concreta Sino que tú lo pones en marcha Y te limpia Todo lo que va pillando Por su paso Y es verdad que es como Que tiene un sensor Pero llega a chocar Y así es como va Haciendo el recorrido Esta la verdad Que es súper silenciosa Que eso me ha encantado La mayoría de veces Cuando utilizo el robot aspirador Lo programo Dos días a la semana Y lo pongo a una hora En la que yo no voy a estar en casa Porque estoy trabajando Y así pues cuando llego Ya está todo listo Pero lo guay es que es eso Pues yo que sé Si un día Se te ha ensuciado más de lo normal Una habitación en concreto Porque se te cayó algo O porque quieres ese día Como que se centre solamente En esa habitación Tú puedes programar A la hora que quieres que empiece En esa habitación Y cuánto tiempo quieres Que esté limpiando En esa habitación Así que bueno No lo sé La verdad que estoy muy contenta El poquito rato Que lo he utilizado Hoy en el piso nuevo Me ha encantado Cómo aspira El ruido El diseño que tiene Os iré contando Porque tengo que probar La función de Mopeo Que esa sí que no la he probado todavía Porque como ya era limpia Está un poco más gorda No quería poner la mopa todavía Pero la probaré Y os contaré por aquí De verdad que yo Ha sido de lo mejor O sea este es nuevo de ahora Pero sabéis que yo he tenido otro Y para mí ha sido mi salvación Para pues bueno Te quita muchísimo tiempo Porque aspirar toda la casa Es como algo que Necesitas mucho tiempo Sobre todo por ejemplo Si tienes alfombras O tienes animales domésticos Que dejan pelo Es ideal Porque al final evitas Vas aspirando Todos esos restos de pelo Que pueden ir dejando Que no es mi caso Pero sé que mucha gente Conozco que tiene animales en casa Y el robot aspirador Le va de maravilla para eso Entonces te quita muchísimo tiempo Y tú luego Pues ya solamente Tienes que dedicarte A quitar el polvo de los muebles Y fregar baños Y poco más Así que la verdad que Parece que no Pero hace muchísimo el papel Y nada Os voy a dejar todo por aquí En la cajita de info Por si queréis echarle un vistazo Y ya os iré contando más cosillas Conforme lleve más tiempo utilizando Bueno ya hemos vuelto Mi madre y yo Estoy en casa de mis padres Estoy muerta O sea entre canoche No que esté tarde Me he levantado a las 8 Para venir a por mi madre Tengo las manos y las uñas Que mirad por favor Bueno no sé si se aprecian Bueno echas polvo Que me las voy a quitar El pintaguñas Y a cortar Porque las tengo súper débiles De todos los productos de limpieza Que hemos usado Las tengo ásperas Y eso que me he echado crema Pero eso Que ya por lo menos Hemos quitado lo gordo Hay que seguir limpiando obviamente Y cuando el martes Hagan la mudanza Seguro que se va a levantar polvo Y cuando nos traigan el sofá Entonces bueno Pero por lo menos lo gordo Las ventanas El baño Pues eso La cocina y tal Lo hemos hecho Nos hemos comprado Una casa de comidas Para llevar que hay cerca del piso Paella y arroz negro Y unos caramares con ajitos tiernos Así que eso es lo que vamos a comer Porque ya son las 2 y media Y no nos daba tiempo A venir a hacer la comida Obviamente Ni ganas tampoco Así que me voy a comer aquí Y ya me iré a mi casa Que está mi padre también En el piso de aquí Pues eso Quitándome lámparas Cosas que yo no puedo Quitándome cortinas Que mi madre y yo Pues no nos aclaramos tanto Entonces El que es muy manitas Me lo está haciendo Y nada Cuando venga Comeremos los 3 Y ya me iré a casa Me ducharé Descansaré un rato Y por la tarde He quedado con Con una amiga Y le voy a ir a enseñar el piso Y luego cenaremos juntas En mi piso De aquí Es que casi Ahora digo tanto Portazo Ahora digo tanto Piso, 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 piso Que ya no sabéis A qué piso me estoy refiriendo Pero Pero bueno eso Espero que os hayáis aclarado Entre tanto piso Mirad como está todo esto Lleno de cajas Y la estantería ya prácticamente vacía El burro este vacío El pasillo lleno de cajas Así que nada Mañana os enseño mejor Y eso Mañana os cuento Que mañana tengo un montón De cosas que hacer O sea En serio Este fin de semana Está siendo O sea todos Ya sabéis que hago bastantes cosas Pero este fin de semana Es que no paro O sea no me siento En todo el día Excepto ahora Después de cenar Que me siento un rato En el sofá Con Con Vicky O sea Nada más Nada más en todo el día Desde las 8 de la mañana Que llevo en pie Y eso Mañana tengo que Grabar un par de cosillas Para Para un vídeo Que tengo que subir A mi Instagram Tengo que hacer fotos Tengo que acabar De montar O sea De guardar cosas En cajas Porque ya El lunes empieza a currar Y el martes En la mudanza Lo tengo que dejar Todo súper listo Quiero Empezar a limpiar Algunas cosillas De este piso Porque bueno Lo quiero O sea A ver Está limpio Obviamente está decente Pero quiero dejárselo A la siguiente chica Que viene Pues un poco más limpito Entonces pues eso A lo mejor Voy a limpiar el horno La cocina un poquito Así más en profundidad Ya el día Que ya no vaya a estar aquí El martes Pues limpiaré los baños Para que se queden ya limpios Y bueno Un poco para ir quitándomelo Poquito a poco Y no de golpe Pegarme la panzada Y eso es lo que os cuento Así que nada Voy a acabar de desmaquillarme Que tengo aquí el algodón Ya os sigo contando Cómo va La mudanza Buenos días Ya estamos a domingo Hoy es 27 Creo que es De septiembre Y nada Ya he desayunado Y voy a ponerme al lío Chicas Que parece que ya estaba todo Pero todavía queda Fadenita por hacer Este todo imprescindible Que necesite para vivir De aquí al martes Es decir Dos platos Dos vasos Y poco más El resto tiene que estar Todo en cajitas A eso voy Y ya veremos Porque Ayer compré Tres cajas más grandotas Que yo Estimé que eso a lo mejor Me era suficiente Y yo creo que me va a quedar corta Porque es que enseguida Llenas la caja La llenas enseguida Así que bueno Que ahora os voy contando Pero eso Voy a poner una musiquita Para motivarme Y voy al lío Bueno Actualización de este momento De cómo está mi casa Esto es el salón Que ya está todo vacío Pero está aquí Lo que llevo en bolsas de basura Son los cojines Porque es verdad Que si gastas una caja Bueno por lo menos Lo que yo he visto Si gastas una caja Meter cojines O sea es que no te van a caver Ni todos los cojines Y gastas una caja enorme Entonces yo He metido Los cojines pequeños Varios en una bolsa de basura Los grandes uno Y bueno Pues ya está Bien cerraditos Y listo Luego se lavan las fundas En casa obviamente Y ya está Luego otra cosa también Que he hecho en esta abuelanza Que no había hecho en otras Y que gracias a mi madre Que me ha ayudado Y piensa mucho más que yo Es etiquetar las cajas O sea es muy obvio Pero yo de verdad Que no la había hecho En las otras mudanzas Y luego te vuelves loca Abriendo todas las cajas A ver que hay en cada caja Además de que yo mezclo cosas Hay cajas que Si que son de todo una cosa En plan ropa o zapatos Y otras que son mezclas Entonces estoy etiquetando Pongo papel de este De carrocero Cinta carrocero La que se pone para Cuando pintas las paredes Que parece para drapo Que se rompe con la mano Pues nada Eso lo pongo con rotulador Pongo pues cocina Zapatillas No se que Entonces así Allí me va a hacer mucho más fácil Sobre todo Los primeros días Que voy a estar ahí Pues eso Teniendo que coger cosas De las cajas Pues ir ya directamente A la caja Que está lo que buscas Entonces eso es un truco Muy bueno De hecho mirad ¿Vale? Por ejemplo Esto de aquí ¿No? Pues he puesto La palatina esta Y he puesto despacho A ver que lo podéis escribir Directamente en la caja Lo que es que yo No tengo permanente Y no se ve igual de bien Y aquí pues con el fondo Este del papel De carrocero Cinta carrocero Se ve mejor Pero vamos que podéis hacerlo Perfectamente en la caja Yo lo he hecho así por eso Y nada Eso Aquí también tengo todo ya En cajas Está todo súper vacío O sea Ya lo he quitado prácticamente todo Esto ya lo habíamos hecho Mi madre y yo Estos días Así que está todo Lo que es la habitación Donde grabo prácticamente más O sea Me he dejado algunas zapatillas Unas sandalias Para estos días Pero vamos Está todo vacío Y ahora me voy a poner En la cocina Que ya lo pusimos O sea Mi madre y yo En estos cestos de fruta Que me dejó Juanjo Hemos puesto Pues todas en plan Las medicinas El aceite Luego hay pues Todo lo que tenía de despensa Tipo pasta Arroz Cosas así Lo de la nevera Sigue la nevera Pero bueno Ya el último día El día de antes Perdón Porque tengo que dejar Creo que son 12 horas La nevera desenchufada Antes de que se la lleven Y luego cuando la lleve Al piso nuevo Tras 12 horas Hasta que la vuelva a poner En funcionamiento Entonces eso Lo vaciaré todo Lo que me quiera Queda Se lo llevaré a casa A mi madre Para que me lo guarde En su nevera Y ya está O sea Todo lo demás Ahora lo que voy a hacer Es meter La batidora La tostadora El micro Bueno microondas No que lo necesito Pero bueno Dejar un espacio Para el microondas En cajas Y lo que hago Es que como son Cosas frágiles Que llevan vidrio O que llevan cosas Que se pueden romper Si les dan un golpe Puedes utilizar papel de burbuja Por supuesto Que yo tengo que compre Para las copas Y tal Pero que son cosas muy grandes Y no me van a suficiente Papel de burbuja Mi madre también me dio Un truco Que podéis utilizar Que son utilizar toallas O manteles Para liar las cosas ¿Vale? Yo por ejemplo Voy a utilizar toallas Que iba a tirar Porque de cuando se me inundó El piso Se mancharon de todo Lo que salió de la tubería Porque estaba justo La estantería de las toallas Ahí Entonces pues las utilizo Ya para la mudanza Y allí las tiro Pero bueno Que podéis usar también Toallas que vayáis a utilizar Y así en la misma caja Pues estáis guardando las toallas Y guardáis las cosas frágiles Entonces lo voy a enrollar Todo en las toallas Y lo voy a ir colocando En la caja Y luego ya lo que voy a hacer Es eso O sea Ahora voy a hacer Estas cosas que me quedan De la cocina Que son poquitas Porque ya lo metimos Prácticamente todo Las cosas de la limpieza Y tal También lo voy a meter Y me voy a ir al baño A mi baño A meter en cajas también Todas las cosas del baño O sea me refiero A todas las cremas Bueno Todo lo que hay en el baño Que lo guay Es que yo lo tengo ya En cestos como Separados Entonces Simplemente sacar los cestos Y meterlo en cajas Entonces la verdad Que va a ser muy fácil Y ya está más o menos Porque es que Lo único que queda Es la ropa Que tengo ahora O sea que me estoy poniendo ahora Que eso también Lo tengo que meter en cajas Pero vamos Que es Del cajón a la caja Y Y lo que os estoy diciendo Lo del baño Y las cositas de la cocina Así que Voy a ello Y luego claro Tienen un montón de cosas A la basura Papeles que he tirado Que tenía ahí O sea tenía agendas Del 2018 Y yo digo ¿Yo para qué me guardaba La agenda del 2018? O sea Acumulamos cosas Yo no sé si Vosotras sabéis lo mismo Pero yo estoy sacando Papeles que digo ¿Pero yo para qué he guardado esto? O sea ¿Qué pretendía guardando esto? No sé En fin Pero bueno Mira la mudanza Es normal que por bien no venga Y siempre te ayudan a hacer limpieza Y así Y así te desprendes De todo lo que no es necesario Que hace falta O sea No sé qué ha pasado Que me acabo de cortar En el dedo del pie Mirad Me está saliendo un montón Con sanietol Y se ve que habrá caído Un trozo de cristal Y lo he pisado justo Y pues fijaros Fijaros la que estoy liando Fijaros la que estoy liando Con toda la gota de sangre Así que nada Voy a limpiarme Voy a ponerme una tirita Y a seguir Vale Acabo de caer Que no puedo coger Tiritas Porque ya las tengo guardadas En una caja ya precintada Así que nada Aquí estoy Con el dedo así Con un trozo de papel de cocina Y todo eso Riendo de sangre Que voy a limpiarlo obviamente Mirad como ha quedado Bueno Así es como ha quedado Ahí está la batidora Y la tostadora debajo Así que ahí vamos Va súper súper protegida Y nada Voy a limpiar este desastre Por favor mirad La tirita improvisada Que he hecho Con papel de cocina Y cinta de carrocero Con la que estoy utilizando Para etiquetar las cajas Pues a esa Esa es lo que me he hecho Porque no para salir mi sangre Y si no no puedo seguir Así que nada Ya he limpiado el estropicio este Y voy a ir con mi dedo Fijaros No sé ni que hora es Pero ya tiene que ser hora De comer Imagino Y voy a parar a comer Porque además ya He utilizado todas las cajas Madre mía En serio O sea yo No entiendo No entiendo Cómo puedo llegar a acumular Tantísimas cosas Una sola persona O sea Increíble Pero bueno Ya no sé Voy viendo la luz Aunque tampoco tanto Porque hasta que no se lleven Todas las cajas Es como que tampoco Puedo ir limpiando Porque es tontería Porque se va a volver a ensuciar El día que venga A hacer la mudanza Entonces bueno He limpiado el horno Limpiado Así cosas un poco más Pues el extractor Cosas así más pesadillas Pero lo que es limpieza general Ya la haré cuando esté el piso vacío Porque si no Imposible Por cierto Voy a aprovechar ya Para deciros esto Porque lo grabé Grabé este Usa un clip Para anunciaros este sorteo Para subirlo en el anterior vídeo Una vez que llegábamos A los 30.000 Pero yo no sé qué hice Que borré el clip Y ya no lo tengo Para poder ponéroslo En el vídeo Sorpresa Porque yo os dije Que teníamos un sorteo preparado Para cuando llegáramos A los 30.000 suscriptores Aquí en Youtube Y bueno Pues para agradeceroslo He creado como un kit Que no os lo voy a enseñar Porque creo que sea sorpresa Pero os aseguro Que va a ser súper guay O sea es un kit que hay Pues tanto complementos Como cosmética Maquillaje Yo que sé Hay marcas como Lancome L'Oreal Bueno No sé Es muy guay He reunido como cosillas así Que me gustan Productos que os he enseñado Otros productos que son nuevos Que me han parecido chulis Así que la persona que gane Le va a llegar un kit sorpresa Con un montón de cositas Y nada Lo único que tenéis que hacer Para participar Es estar suscritos A este canal Comentar en este vídeo Un El iconito este Del regalo Del WhatsApp Que es un regalo Con el lacito Así que nada Eso es todo Que espero que os guste mucho Que va a estar guay De verdad Os prometo que Que es un Son cositas muy chulis Y nada Voy a ver que me hago de comer Y luego seguiré Bueno Me voy Que tengo que ir a Bueno Voy a ir a por mi madre Que me va a acompañar a Dejar unas cajas del trabajo Al almacén Que tenemos el trabajo A tirar cosas a la basura Y a Y a seguir un poco Organizando esto Voy a cerrar aquí el vídeo ya Porque tengo que editar Luego el vlog Cuando vuelva He acabado también ahora De hacer un vídeo De grabar unas tomas Para un vídeo Para una colaboración Muy guay Con una marca muy chuli Así que nada Y me tenían que ayudar Mi madre y mi prima Las he convencido Para que Participaran un poquito En esta campaña Así que nada Ya la veréis Por Instagram Y nada Eso Que muchísimas gracias De verdad O sea El texto está diciendo A mi amiga Y a mi madre Que es que En serio Que para mí Muchísimas de vosotras Con las que hablo Continuamente Por Instagram Todas las semanas De verdad Que ya Tengo un Vínculo con vosotras Fuerte Es verdad que A lo mejor No os puedo llamar Amigas, amigas Porque para mí La amistad Es un Una palabra muy grande Que implica muchísimas cosas Pero sí Gente importante Y especial para mí Con la que Cuando me pasan cosas Me apetece compartirlas Y por eso De verdad que Comparto esto Si no No lo haría Y que leer Vuestros mensajes De alegría De Felicidad De De ilusión Con respecto a mi mudanza A irnos a ver Junto el Juanjo Y yo A todo lo que está Por llegar Próximamente Es como No tengo palabras De agradecimiento En serio Soy muy pesada A lo mejor Todos los vídeos Dándole las gracias Pero es que no me creo Que haya gente ahí Que sin conocerme En persona Salga tantísimo Por mí Así que Gracias De verdad O sea Ojalá Y cada vez Tengo más La sensación Dentro de mí De tener ya Un sentimiento De vosotras Y que me encantaría Conoceros en persona Si ya es complicado De normal Ahora con la sensación Pues que tenemos Es más complicada Pero de verdad Que ojalá Algún día Si se puede Pueda conocer A muchas de vosotras Y poneros cara Y poder abrazaros Y agradeceros un poquito De todo el cariño Que me demostráis Así que eso Que os mando un besazo Gigante Y que espero Poder tener vídeo El próximo domingo Pero como me va a pillar También en pleno Traslado al otro piso No puedo prometer nada Pero lo intentaré Os quiero un montón ¡Muah!